Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el sexto día especial mil suscriptores Un momento, he dicho seis? Os lo voy a explicar Este vídeo lo grabé el miércoles, vale? Suponiendo que el jueves hacía el directo Pero en el último momento pensé que sería mucho mejor hacerlo el sábado Porque sé que muchos de vosotros tenéis colegio en horario donde yo haría el directo Y os perderíais mucho el directo Por otro lado también porque así tengo más tiempo de poderlo preparar mucho mejor Y todo eso Pero el principal motivo por el cual cambio el día del directo es por vosotros Para que podáis disfrutarlo todos vosotros más Y lo haré el sábado Por ese motivo el vídeo del sábado que tocaba orfanato lo vamos a ver el jueves ¿De acuerdo? Ahora sí os dejo seguir con el vídeo ¡Suscrittores! Estamos en el orfanato Primeros pasitos Estamos aquí con Gina que se acaba de despertar y está un poco enfadada Bueno, un poco no, muy enfadada Tiene hambrecilla y tal Bueno, ahora le haremos caso Los demás están durmiendo Incluida Bárbara Y solamente tenemos despiertos a David y a Gina Así que vamos a ver que vamos a hacer con ellos Arnap tiene mucho trabajo por delante Porque están estos pequeñoles por aquí Correteando y haciendo de las suyas Espero que no la líen demasiado Bueno, vamos a darle al play y vamos a empezar a jugar Que tengo muchas ganas A ver, Gina, cariño ¿Por qué no te comes el plato de Macedonia? ¿Qué haces ahí sentada o parada o qué estás haciendo? Ah, vale, perfecto Y tengo que llevar el control también a David David, vale, ya va para allá Ya caminan súper rápido algunos Es increíble lo que evolucionan, de verdad O sea, evolucionan, no es como un Pokémon, ¿no? Ya me entendéis lo que quiero decir Bueno, David, ahora que coma un poco y luego se ponga a jugar Y vamos Estará más que contento Venga, David Mira, aquí los dos Mira, si queréis podéis hablar y todo A ver, vamos a hablar un poco con Gina Aunque se conozcan un poco Es que entre ellos no hablan, no sé por qué Venga Morder No, 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 no Está enfadísimo Eh, balbucear David come Se queda como parado, eso me parece a mí Mirad, Gina se queda mirando al plato No sé qué está haciendo Gina Adiós Adiós Vale, los demás voy a ir controlándolos Vamos a ver a Evan Vale, tiene un poco de hambre Betty Betty está perfecta Andy También tiene un poco de hambre Chelsea Chelsea está bien Sobrete falta un poco de atención Ahora, ahora están hablando Y Elsa Elsa tiene pipí Pero bueno, que duerma, que duerma Y Bárbara, a ver cómo está Bárbara Vale, perfecto No sé qué estará haciendo Arnab Pero me interesaría mucho que estuviera por aquí para vigilar a los peques Bueno, de momento, como no va a venir nadie a comer ¿Cuántos platos me quedan? Dos Vale Lo voy a guardar en la nevera Para que no se ponga malo Los pájaros que atraviesan las paredes Y Arnab no sé ni dónde está Ni qué está haciendo Ha desaparecido Vale, ahí va Gina Gina Vale Tú podrías ir al baño solita, ¿verdad? Sí Venga Pues des a Al Hacer un pipí Y tengo que buscar Arnab ya Porque tienen que bañar a Gina Así que Arnab, ¿dónde estás? ¿Estará arriba? Si está quedando con la Con la mayordomo Pues ven aquí Y le vas a decir Que por favor Te bañe Baño Y luego, pues Tú solita Te pones a jugar Y esas cosas Que tú eres muy independiente David ¿Tú también has acabado ya de comer? No Pues mira Tú te vas a poner aquí A Estudiar formas Vas a estudiar formas Venga Espero que yo también suba la diversión Porque si no Mal vamos Mal vamos Venga Gina Que tú puedes Ah, de momento Esto está muy tranquilo Entonces de a poco Se quitará La tranquilidad Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ya has hecho pipí Perfecto Perfecto Vamos a ver Evan Evan ya está Ya está Ya está despierto Por así decirlo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? ¿O qué te...? Ah, diversión Ahora vas a jugar Muy bien Gina Muy bien Muy, muy requete bien Venga Ahora vas a decirle a Arnap Que te bañe Corre Y es que mirad Como anda Gina ya A ver la Bárbara Venga, vamos Para arriba Venga Dicele a Arnap Dile a Arnap Bañame Tiene una buena relación Que todos los infantes Con Arnap Mira aquí mismo Como la puedes bañar Si quieres Venga Mira Chelsea Ya se ha despertado Chelsea Chelsea Necesita atención Vente para acá Evan tiene hambre Venga aquí Evan Baja aquí Tengo un plato para ti Ahora pronto tengo que levantar a Bárbara Porque esto se va a descontrolar ya pronto Ya pronto se va a descontrolar A abrir Nombre no Ven aquí Ahora El plato donde está Vale Vente para acá Jolín Es que de verdad A veces las cosas salen volando Y no se como David Estás estupendo Tú eh Entonces un poco de atención Bueno Vale Perfecto Razonamiento Elsa se ha despertado también Sí También se ha despertado Ven aquí Elsa Tú puedes hacer pipí sola Ayuda para el orinal Podrísselo a Arna Vale Bárbara Ya se ha despertado la Bárbara Perfecto Ven aquí Haces un pipí Te pegas una ducha Ya de paso Y venga para abajo Venga eh Van a ver Que ahora te van a bañar Han bañado a Gina No No han bañado a Gina Ven aquí Gina Jolga las muñecas ¿Qué te pasa David? Pipí ¿Tú sabes hacer pipí solo? Sí Perfecto Volvés a usar el orinal Chelsea Ven aquí a jugar A ver Me pica todo Vamos a ver Venga Chelsea ya puede poner nombre A juguetes, muñecas y animales De peluche Le haces ca... Se ha hecho pipí encima Si te está diciendo Que le ayudes a usar el orinal ¿Por qué no le ayudas? Es que de verdad Evan Eh... Sí Bárbara Pero no te he dicho que A ver Se están despertando Todos los niños Y tú aquí parada Andy tiene mucha hambre Darse una ducha ya Andy Ven aquí Y te sirves una ración Venga Este tío hace Lo que le da la gana Es que de verdad Me... Me... ¿Tienes sueño? Vale Pues te voy a poner a dormir A ver Tu cama Aquí tengo la chuleta Tu cama es la lila Pues vente aquí A dormir Tienes sueño Y tienes hambre Pues mira Ves a dormir Y luego comes Eh... Davy ¿Qué te pasa a ti ahora? Atención Madre de amor hermoso Madre de amor hermoso Pues no puedo hacer nada Ahora por ti Chelsea ¿Tienes sueño? ¿Qué haces aquí? Chelsea ¿Tienes sueño? Ves a dormir Otro poco A ver Chelsea Es la azul Ahora tiene alguna pesadilla O algo Ves a dormir Andy Va a comer Vale Perfecto Gina Sigue sin ducharla a nadie Vale Ven aquí Bañar Vamos a bañar A Chelsea Primero No Chelsea no Gina Perdón No Chelsea no Gina Gina no era Si Gina y Evan Se tienen que duchar Bañar A... ¿Dónde está? Aquí Gina Los dos gemelos Tienen que bañar Bien Y tú Evan ¿Dónde está? Que lo acabo de ver Y vamos ¿Dónde está? Que lo acabo de ver Se habrá ido para arriba ¿Dónde está? Zarnap aquí Zarnap Aquí Gina, va Gina, vamos, va Cuidados infantiles Bañar Venga, vamos Y tú, Evan, no has ido Y te vas a mear encima y todo Dile a Arnab que te bañe Baño, venga, ves En verdad tengo unas ganas de que se hagan grandes ya Para que no tengan que depender de los adultos Venga Está empezando a tener hambre este Este niño Andy ¿Tú sabes hacer pipi solo? Vamos a ver En este Sí, pues venga Venga, vamos Ya se ha puesto vacilona Ahora cuando termines de bañarte Vienes aquí Tú sueles a hacer pipi sola, ¿no? Vale Puedes hacer pipi sola Y tú Cuando termines de bañarte También vas a hacer pipi Venga Y tú David Te vas a tener que esperar un poco Juega A algo Es que no sé ¿Qué es esto? Ves allí A investigar Corre Vale Una Venga Ahora tú Vas a hacer la comida Un merienda O lo que sea Porque es que De verdad La cena Vamos a darles pasta Hoy Venga Vamos a darle Espaguetis Que a los niños Les encantan los espaguetis Pues espaguetis Vamos a hacer Venga Perfecto Perfecto ¿Qué te ha pasado ya? Tienes hambre Ya, ya lo sé Ahora vamos a hacer espaguetis Mira, Betty se ha despertado A ver, Betty, ¿cómo estás? Vente para acá Hablas con Con Gina Hablar Hablas de superhéroes Hablas de Princesas Que se conocen super poco Todos los niños Entre ellos Hablas de No sé A ver De qué más De color favorito Venga Tú Tú si quieres También te puedes Añadir Y hablas con tu hermana También Balbucear Con escalas graciosas Con escalas graciosas Y no sé A ver qué más puedes decir tú Tú no sabes hablar mucho ¿O qué? No sabes hablar mucho Balbucear Y balbucear Y balbucear ¿Tú también quieres hablar, Andy? Pues venga, tú también Venga Hablar todos ahí Sentaditos O como queráis Hablar Él sabe hablar un poco Hablar de color favorito ¿Qué más sabes hablar? Y hablar Y hablar Bueno, pues ya sabéis Os dejo ahí Vosotros Hablando Ah, mira David también podía participar Venga David Tú también Venga aquí Hablar de color favorito Hablar Hablar Venga, ves Corre No seas tímido Va Va A ver Vale Pues ya tenemos aquí La cena A ver Evan Evan está hablando Ahora con estos Gina también Chelsea está durmiendo Creo Sí Y David Si no vas para allá Hijo mío No creo que hables Ay Dios mío Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Esta vez Ha salido un poquito mejor Ya se van portando Un poquillo mejor Y tal Pero estoy deseando Ya que crezcan Por el amor de Dios Pero bueno No pasa nada Tranquilos Ya crecerán Les queda poquito A ver Vamos a ver Por ejemplo David Cuanto le queda Quedan cuatro días Así que tampoco Les queda mucho tiempo Para cumplir años Los cumpleaños Van a ser un caos Pero un caos Que agárrate y no te menes Luego cambiaros a todos Madre de Dios bendito Por favor Ayúdame Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Si es así Dejarme vuestro like Y en los comentarios Dejarme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la botella de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Chau